Buenas tardes a todos. Aquí hoy, esta tarde, desde el Incliva, con otro proyecto formativo. En concreto, mi nombre es Julio Núñez, soy el moderador de esta tarde, del primer webinar del proyecto Marco Polo. Este es un proyecto de actualización docente en el abordaje de la dislipeña. A lo largo del año, este proyecto, se harán otros dos webinars con varias charlas sobre actualización sobre este tema. Antes de empezar, hay que agradecer al Laboratorio Sandin el apoyo incondicional para llevar a cabo este interesante proyecto que tiene cabida dentro de los especialistas, cardiología, endocrinología, medicina interna, nefrología y también, desde luego, para atención primaria y especialidades similares. En el día de hoy, tenemos un elenco multidisciplinar, un elenco que podría decir yo estelar. En primer lugar, tenemos a Isabel Gabaldón, que nos impartirá médica atención primaria, que probablemente muchos de vosotros ya conocéis, que impartirá una charla sobre la adecuación de las guías vigentes en el tratamiento de la dislipeña. Ese es uno de los grandes necesidades, de los grandes problemas que tenemos, que probablemente hay mucha diferencia entre lo que es la actuación en práctica clínica diaria y lo que nos dicen las guías de práctica clínica. En segundo lugar, tras Isabel, nos hablará la doctora Clara Bonanat, cardióloga del Hospital Clínico de Valencia, que nos hablará de, experta en geriatría, que nos hablará del tratamiento de la dislipeña en el anciano. Ya sabemos que, revisando la literatura, revisando la evidencia científica más sólida, sabemos que el tratamiento de la dislipeña ha mostrado datos absolutamente incontestables en el paciente de mediana edad o paciente que no es anciano. Sin embargo, en el anciano ya hay más dudas y probablemente la doctora Clara Bonanat nos pondrá al tanto de las últimas evidencias que respaldan el tratamiento o no de una estrategia intensiva en el paciente anciano. Y por último, el doctor Enrique Santas abordará un tópico también muy vigente, muy de moda, que es el tratamiento de la dislipeña en el paciente con un síndrome coronario agudo reciente. Sin más, vamos a dar paso a la primera charla a cargo de la doctora Isabel Gavaldón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Julio, por haber contado conmigo para la sesión de hoy. Gracias a Amgen, a Incliva. Mi parte, en concreto, va a tratar de la adecuación, como bien decía Julio, de las guías vigentes en el tratamiento de las dislipeñas y sobre todo en atención primaria. Como podéis observar, la dislipeña es un poco controvertido porque la bibliografía describe vertientes un poquito diferentes en el abordaje y con pinceladas distintas en función de la guía. Parece ser que en prevención secundaria está todo bastante claro del beneficio del tratamiento hipolepimiante, está mucho menos discutido, pero en prevención primaria pues hay debate y es lo que vamos a ver hoy. Y empezamos con lo primero. Como sabéis, más que valorar el tratamiento del lípido, lo que vamos a tratar es de hacer el abordaje del riesgo cardiovascular de nuestros pacientes. Y primero de todo tendremos que calcular ese riesgo cardiovascular. Y la primera en la frente, ¿qué hacemos? ¿Qué tabla? ¿Qué guía? ¿Qué calculadora utilizamos de riesgo cardiovascular? Pues bueno, tenemos la suerte en Abucasis de disponer Framingham, Score y Regicor. ¿Cuál gastamos? Pues bueno, Framingham ha demostrado ser válida en poblaciones de un riesgo cardiovascular elevado, pero sin embargo en poblaciones de riesgo cardiovascular más bajo como es el nuestro no es del todo recomendable. Sería mucho mejor el emplear la tabla Score, que es una adaptación en el cálculo del riesgo cardiovascular en las poblaciones de menor riesgo. El único problema que tenemos es que el Score, pues las tablas nos dicen que solo es útil hasta los 70 años, ¿no? ¿Y qué hacemos con la población, no? Entre 70, 75 y los mayores. Pues bueno, sí que las tablas Regicor nos amplían un poquito más esa edad, pero sobre todo las guías clínicas se basan en el empleo, sobre todo las guías europeas de emplear el sistema Score para calcular ese riesgo cardiovascular. Si hacemos una comparativa en cuanto al Score y en cuanto al Regicor, pues bueno, Score sí que nos predice el riesgo de muerte en 10 años en conjunto de la enfermedad cardiovascular, mientras que el Regicor nos predice el riesgo de muerte en enfermedad coronaria. Como os decía, en Score las edades llegan hasta los 70, Regicor sí que conseguimos que las tablas de riesgo lleguen hasta los 75 años. Score excluye a los pacientes con diabetes y a los enfermos con enfermedad renal crónica, Regicor sí que los podemos aplicar y ambas establecen unas categorías de riesgo, bajo, moderado, alto, muy alto, en función de esos porcentajes de riesgo. ¿Qué nos dicen las guías europeas? Pues las guías europeas estratifican al paciente en cuatro grupos, paciente de bajo riesgo, moderado, alto y muy alto. Fijaros que el paciente de riesgo bajo es aquel que tiene un Score por debajo de 1. El Score entre 1 y 5, pues riesgo moderado, el Score entre 5 y 10 alto y un Score por encima de 10 por 100 ya es un riesgo cardiovascular muy alto. Pero no solo es importante esta estratificación del riesgo cardiovascular. Si os fijáis en pacientes con cifras de colesterol muy elevadas o tensiones muy elevadas, el enfermo con diabetes, el enfermo que ya tiene un evento cardiovascular o el enfermo renal, sale directamente del Score y ya los categoriza en una escala de riesgo en función del contexto en el que se encuentra ese paciente. Los pacientes de riesgo cardiovascular moderado, además de tener ese Score entre 1 y 5, pues aquí se clasifican los diabéticos tipo 1 jóvenes, menos de 35 años, o los tipo 2 con menos de 50, que tienen menos de 10 años de evolución y no hay otro factor de riesgo cardiovascular. Los de riesgo alto son aquellos diabéticos con otro factor de riesgo cardiovascular mayor o una duración de su diabetes de más de 10 años y que no presentan lesión de órgano diana. Aquí se clasifica al enfermo renal con un filtro glomerular entre 30 a 59. Como os decía, cifras de colesterol total mayores de 310 o LDL mayor de 190 o cifras de presión arterial mayores de 180 a 110 o hipercolesterolemias familiares sin otros factores de riesgo cardiovascular. Y ya el riesgo extremo, según las guías europeas, pues son aquellos pacientes con un score mayor de 10, hipercolesterolemias familiares con otro factor de riesgo cardiovascular, el enfermo renal que tiene un infiltrado inferior a 30, aquel paciente diabético que tiene una afectación de una órgano diana o bien un paciente diabético que tiene tres factores de riesgo cardiovascular mayores asociados o un diabético de más de 20 años de evolución y aquellos pacientes que evidentemente ya han tenido un evento cardiovascular en prevención secundaria, han tenido pues una cardiopatía isquémica, un ictus, tienen una arteriopatía periférica o presentan placas de calcio a nivel de coronarias o carotidias. Y en función de este estadiaje, pues las guías europeas nos dicen qué objetivo tenemos que tener de tratamiento del LDL. Con un nivel de evidencia 1A, nos dicen que todo paciente en prevención secundaria, pacientes con riesgo cardiovascular muy elevado, esa reducción del LDL tiene que ser del 50% y nos nombra las cifras exactamente, o sea, el LDL tiene que ser inferior a 55. Esto nos lo dicen las guías europeas, se mojan y nos buscan un objetivo en cifras. En prevención primaria con un nivel de evidencia de 1C, en sujetos con riesgo cardiovascular alto pero que no tienen una hipercolesterolemia familiar, también se recomienda esta reducción del 50% del basal del LDL o un LDL inferior a 55. Y luego ya en aquellos pacientes con riesgo bajo, con un nivel de evidencia 2B, el objetivo del LDL es de 116, en aquellos pacientes de riesgo moderado con un nivel de evidencia 2A, el objetivo del LDL tiene que ser inferior a 100 y en aquellos pacientes con riesgo alto, el objetivo del LDL con un nivel de evidencia 1A tiene que ser inferior a 70. ¿Y qué pasa con las guías americanas? Pues bueno, las guías americanas en prevención primaria sí que en este recuadro se puede plasmar y se ve muy bien gráficamente. En la parte superior derecha podéis ver los pacientes que se externalizan, aquellos pacientes con LDL mayores de 190, en aquellos pacientes con estas cifras de colesterol, con un nivel de evidencia 1, tenemos que emplear estatinas de alta intensidad. En los pacientes diabéticos con edades comprendidas entre los 40 y los 75 años, con un nivel de evidencia 1 también, tenemos que iniciar tratamiento con estatinas de moderada intensidad. En aquellos pacientes diabéticos que además tienen otra serie de factores concomitantes, otros factores de riesgo, pues habría que valorar si esa estatina que se inicia en el tratamiento tiene que ser una estatina de anteintensidad. Esto luego lo podremos ver más detenidamente. Y fuera de este grupo de pacientes, el resto de pacientes comprendidos entre edades de 40 a 75 con LDL entre 70 a 190 que categorizamos en una escala de riesgo. Está claro que en aquellos con riesgo cardiovascular bajo empezaremos con factores modificadores tanto con dieta como ejercicio, para disminuir esos factores de riesgo cardiovascular. Y en pacientes de riesgo muy alto, pues con un nivel de evidencia 1 se aconseja una disminución del LDL mayor de la mitad, mayor del 50%. Aquí en las guías americanas no nos hablan de cifras concretas, pero sí que nos hablan de porcentajes de reducción. Y tenemos que buscar esos porcentajes de reducción. Y para ello deberemos de emplear determinados fármacos porque no todos los fármacos son iguales y son igual de potentes a la hora de bajar esas cifras de LDL. Y luego queda aquí en incertidumbre, por decirlo entre medias, aquellos pacientes con riesgo cardiovascular moderado. O sea, está claro lo que hacemos con pacientes de alto riesgo muy alto riesgo, con pacientes de riesgo bajo, pero los pacientes de riesgo moderado, ¿qué hacemos con ellos? Pues las guías americanas nos dicen que nos fijemos, nos fijemos en la presencia de otra serie de condiciones, otra serie de condicionantes que si están presentes en estos pacientes de riesgo cardiovascular moderado, nos van a indicar que debemos iniciar una estatina de moderada intensidad con el fin de bajar ese LDL de un 30 a un 49%. ¿Y cuáles son estos factores? ¿Cuáles son estos modificadores de riesgo? Pues habrá una serie de condicionantes clínicos como puede ser la obesidad o el sobrepeso o el perímetro de cintura, habrá una serie de anormalidades metabólicas, la APOB, la lipoproteína y pasa A. Y luego también hay otras pruebas, hay una serie de pruebas que nos permiten detectar y evidenciar una enfermedad arteriosclerótica subclínica. Tanto las guías europeas como las guías americanas nos dicen exactamente pues esto mismo, ¿vale? Que cómo podemos evidenciar, cómo podemos objetivar esa arteriosclerosis subclínica. Pues los americanos nos dicen que aquellos pacientes de riesgo cardiovascular moderado podremos hacerle un TAC coronario para ver la presencia de calcio coronario. Yo no sé esto que coste efectividad si a todos los pacientes de riesgo cardiovascular moderado les pidieramos un TAC coronario. Yo creo que pues nuestros gerentes no lo tendrían nada claro. ¿Y qué nos dicen las guías europeas? Pues nos dicen que una opción es medir el calcio coronario, pero otra opción es medir la carga arteriosclerótica, carotidia o femoral mediante ecografía, mediante realizar un índice tobillo-brazo. Que esto pues bueno, en la atención primaria lo podemos hacer perfectamente. Sí que va a ser más importante, creo yo, y sobre todo porque son condicionantes clínicos que nos van a permitir el verlo, el tenerlo delante de nosotros, estos factores modificantes. Y perfectamente nosotros como médicos de atención primaria conocemos a los pacientes de nuestros cupos y sabemos aquel paciente pues que tiene problemas a nivel de deprivación social. Otros factores, como os decía, pues son la obesidad, los factores psiquiátricos, pacientes aquellos que tengan enfermedades de historia de muerte prematura por enfermedad cardiovascular en sus padres, en sus madres, aquellos pacientes con enfermedades autoinmunes, aquellos pacientes en tratamiento para la enfermedad por VIH, la fibrilación auricular, la hipertrofia de ventrículo izquierdo, la enfermedad renal crónica, el SAOS, la esteatosis hepática, todos estos factores son factores modificadores del riesgo que nos van a venir muy bien para identificar ese paciente de riesgo cardiovascular moderado porque nos va a ayudar a decantarnos en si tratamos o no tratamos con fármacos. ¿Y qué nos dicen las guías de la Sociedad Española de Arteriosclerosis? Pues en principio nos hacen tres diferencias, la primera es la que engloba al paciente de riesgo cardiovascular bajo moderado, que son scores, como os decía, por debajo del 5 por 100, que no tiene lesión de órgano diana, enfermedad vascular ni factores moduladores de riesgo y nos dice que en aquellos pacientes con LDL inferior a 190, nuestro objetivo tiene que ser conseguir un LDL de 115, pero con medidas higiénico-dietéticas, con cambios en el estilo de vida. Los fármacos, pues bueno, habrá que valorarlos de forma muy individualizada, pero sobre todo cambios en el estilo de vida. En LDL mayores a 190, principalmente aquí tenemos que descartar hipercolesterolemias familiares. El tema de la hipercolesterolemia familiar nos lo abordará más profundamente nuestros compañeros endocrinólogos del hospital clínico en sesiones sucesivas. Pero vamos, en este tipo de paciente el objetivo tiene que ser un LDL por debajo de 100, empezaremos con cambios en el estilo de vida y si persiste, pues iniciar un tratamiento farmacológico con una estatina de alta intensidad. En pacientes con riesgo cardiovascular alto, la Sociedad Española de Arteriosclerosis nos dice que el objetivo tiene que ser un LDL inferior a 100. Lo mismo, empezaremos con medidas higiénico-dietéticas, cambios en el estilo de vida y si persiste, pues aumentaremos el tratamiento con un fármaco con una estatina de alta intensidad. Y si no conseguimos objetivo, pues valorar iniciar también la Sociedad Ecetimiva. Si os fijáis, esto dista de las guías europeas. Aquí el objetivo en riesgo cardiovascular alto de las guías europeas era un LDL de 70. ¿Y qué hacemos en el paciente de riesgo cardiovascular muy alto? Pues nos indican que el objetivo LDL a conseguir es por debajo de 70 o conseguir un descenso del 50% del LDL basal y que empezaremos con cambios en el estilo de vida y un tratamiento para bajar colesterol con estatinas de alta intensidad más menos ecetimiva. Y si no alcanzamos objetivos terapéuticos, se recomienda la utilización de inhibidores del IPCSK9. En este caso, como os decía, en las guías europeas, este objetivo del LDL 70 es más restrictivo. En este caso, ellos nos dicen que es 55. Pues bueno, tenemos a nuestro paciente, hacemos un estadio de ese riesgo cardiovascular y en función del riesgo cardiovascular planteamos el LDL que tiene el paciente y el LDL de objetivo que tenemos que conseguir. Siempre, siempre a todos, evidentemente, cambios en el estilo de vida. Y en algunos casos, pues iniciaremos tratamiento con estatinas en función de ese riesgo cardiovascular. Se recomienda prescribir un régimen intensivo de estatinas hasta alcanzar la dosis máxima tolerada para lograr el objetivo de cada nivel de riesgo con un nivel de evidencia 1A. O sea, estatinas a dosis máximas toleradas. Si no conseguimos alcanzar ese objetivo con estatina a dosis máximas toleradas, podemos asociar ecetimiva con un nivel de evidencia 1B. Y en prevención secundaria, también con un nivel de evidencia 1A, se aconseja añadir un inhibidor del PCSK9 para pacientes con riesgo cardiovascular muy alto cuando no conseguimos ese objetivo del LDL con la combinación de estatina a dosis máxima y ecetimiva. También los inhibidores del PCSK9 están indicados con un nivel de evidencia 1C en aquellos pacientes con hipercolesterolemias familiares y riesgo muy alto que no alcanzan el objetivo del LDL con la combinación de estatina y ecetimiva. Y luego ya, pues ya con niveles de evidencia 2B, 2C, pues en prevención primaria en pacientes que tienen un riesgo alto pero que no tienen hipercolesterolemia familiar, se puede considerar también el inicio del tratamiento con inhibidores del PCSK9. Lo mismo cuando no conseguimos efectividad con las dosis máximas de estatina y ecetimiva. Y también nos dicen las guías en cuanto al tratamiento que si no presentamos intolerancia a las estatinas debemos considerar ecetimiva y también se puede considerar añadir estos inhibidores del PCSK9 a la ecetimiva cuando están indicados. Voy a presentar simplemente unos casos clínicos muy sencillos. Por ejemplo, esta mujer, 45 años, una presión arterial de 135-65, sin enfermedad cardiovascular, sin comorbilidad, fumadora, colesterol 280, HDL 70, LDL 160. ¿Qué hacemos? Calculamos riesgo cardiovascular, un score de 1. ¿Cuál es nuestro objetivo? Pues nuestro objetivo es recomendar cambios en el estilo de vida y esto es importante, también son importantes los cambios en el estilo de vida, nos lo dice el estudio PREDIMED. El estudio PREDIMED demostró que un 30% de los, se podía disminuir un 30% de la enfermedad cardiovascular en aquellos pacientes que llevaban una dieta mediterránea a los que se les añadía aceite de oliva virgen y además frutos secos, avellanas, nueces o almendras. En los pacientes de riesgo cardiovascular moderado, como es este caso, un paciente de 60 años con un LDL de 290, un LDL de 170, con estas cifras tensionales, pero que tiene diagnosticado una fibrilación auricular, que está en tratamiento con un beta bloqueante y con aceno cumarol. Si calculamos el riesgo cardiovascular de este paciente, este paciente realmente presenta un riesgo cardiovascular moderado, presenta un score de 3. ¿Qué hacemos? ¿Buscamos un objetivo de LDL aconsejado según las guías clínicas de riesgo cardiovascular moderado? Pues bueno, tenemos que detectar esa presencia de ese modificador de riesgo que es la fibrilación auricular. Y bueno, pues cada guía nos va a decir unas pinceladas. Las guías europeas nos van a decir que busquemos un LDL de 70 porque lo va a categorizar un riesgo alto por la presencia de esa fibrilación auricular. Las guías americanas nos van a aconsejar bajar ese LDL con una estatina de reducción moderada hasta conseguir LDL por debajo del 30-49% de su LDL basal. Y la sociedad española de arteriosclerosis lo va a considerar un riesgo cardiovascular alto. Vamos a instaurar medidas en cambios en el estilo de vida y si no bajar el LDL por debajo del 100, pues asociaremos una estatina de alta intensidad más o menos efetimiva. Y esto en cuanto a prevención primaria, pero también tenemos pacientes de muy elevado riesgo cardiovascular. Los pacientes de riesgo cardiovascular alto o extremo no solo están en las consultas hospitalarias. Fijaros, el 60% de los pacientes de atención primaria presentan riesgo cardiovascular alto muy alto y el 75% de atención hospitalizada, como nos dice este estudio contra el RIS. Y en estos pacientes no solo lo tenemos que tratar con fármacos, sino que los tenemos que tratar bien. No podemos estar actuando con pistolas de agua si tenemos que utilizar granadas. Si queremos bajar ese colesterol a cifras objetivo, pues probablemente necesitemos emplear fármacos que hayan demostrado más potencia. Y aquí sí quería mencionar la guía de la Sociedad Española de Cardiología porque son muy claros, muy claros a la hora del manejo en un escenario crónico, en riesgo cardiovascular extremo y en riesgo cardiovascular muy alto. Nos dicen el tipo de estatina o el tipo de fármaco o el tipo de inhibidor de PCSK9 que debemos de emplear en casos en función del riesgo del paciente y en función del objetivo del LDL. Y si os podéis fijar, en estos casos, pues aquí el color azul, el color rojo, pues chirría más, evidentemente, porque tenemos que emplear fármacos mucho, mucho más potentes. Y ya para concluir, quería presentaros este caso. Ramón es un paciente diabético en tratamiento con metformina, insulina, hipertenso, tiene una hipercolesterolemia esencial en tratamiento con atorvastatina, tiene una obesidad. Le hacemos una analítica y vemos que el objetivo del LDL no lo tenemos en control. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo categorizamos? ¿Calculamos el score? ¿Vamos a calcular el score? Pues no, es un paciente diabético. Todos los pacientes diabéticos son pacientes de riesgo. Ningún paciente diabético tiene un riesgo bajo. Todos tienen un riesgo moderado o alto o muy alto. Por lo tanto, en nuestros pacientes con diabetes tenemos que ser mucho más incisivos y tenerlo esto mucho más en cuenta. Fijaros, Ramón no ha tenido ningún evento cardiovascular, pero tiene más de 20 años de evolución de su diabetes y presenta tres factores de riesgo cardiovascular. Es un paciente de muy alto riesgo cardiovascular sin haber presentado un evento. Por lo tanto, tendremos que ser muchísimo más incisivos a la hora de tratar este paciente. Y ya para concluir, pues simplemente quería comentaros esto mismo, que en prevención primaria, pues tenemos un gran debate. Sí que en pacientes de bajo riesgo la velanza se decanta hacia no tratar. En pacientes de riesgo alto, evidentemente, lo tenemos que tratar, pero sobre todo un inciso, tratarlos y tratarlos bien. Y en pacientes de riesgo moderado, pues es imprescindible el individualizar. Y con esto finalizo mi parte. Voy a dar paso a la doctora Clara Bonanaz, que nos va a hablar más concretamente de los pacientes mayores, nuestros pacientes con riesgo cardiovascular y mayores. Muchas gracias, Isabel, por tu excelente presentación, que de hecho me has facilitado mucho ahora la mía también, porque intentaré ser breve y dar mensajes claros, porque realmente en el paciente mayor hay poca evidencia. Bueno, he estructurado la charla en estos apartados y empezaremos recordando que la edad es un factor de riesgo cardiovascular, ya lo ha dicho Isabel. De hecho, las tablas SCORE contemplan hasta los 70 años y eso nos dificulta el cálculo del riesgo debiendo utilizar escalas como REGICORE. Y luego no solo eso, sino que el envejecimiento poblacional, las mejoras en los tratamientos. Estos pacientes alcanzan edades más avanzadas, mueren menos, son más supervivientes a síndromes coronarios agudos, por lo tanto aumenta la prevalencia del síndrome coronario crónico que genera reingresos y demanda sanitaria. Por lo tanto, tenemos que hacer mucho énfasis en la prevención secundaria. Sabéis que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en los países desarrollados, a destacar la cardiopatía isquémica. Y si veis en la figura de la derecha, en la parte inferior, vemos como por encima de 75 años, tanto las mujeres como los varones van a aumentar el número de ingresos por síndrome coronario agudo y esto es una proyección hasta 2050. Por lo tanto, ojo con los pacientes mayores de 75 años. Y luego, ¿qué deciros de la aterosclerosis? Pues sabemos que es una enfermedad sistémica que afecta a todos los lechos vasculares, afecta inicialmente al endotelio y lo primero que ocurre en el endotelio es la difusión y retención de colesterol LDL en el espacio subendotelial y su modificación oxidativa a través de distintos mecanismos, entre otros, inflamatorios. Y desde que empieza este proceso, con los años, siendo la edad un factor clave, tendremos manifestaciones clínicas, multiterritorio, bien sea como infarto, ictus, arteriopatía periférica. Por lo tanto, el colesterol, la dislipemia y sobre todo el LDL deben ser los objetivos que debemos controlar todos los especialistas que tratamos pacientes de alto riesgo cardiovascular. ¿Y qué decir del objetivo del LDL por debajo de 55? Pues simplemente poner cuatro estudios recientes que demuestran que cuanto más bajo mejor y por qué tenemos que ser muy incisivos. Y como ha dicho Isabel, utilizar fármacos muy potentes para bajar los niveles de LDL, que cuando hablamos de dislipemia, básicamente con la evidencia actual hablamos básicamente de LDL, por debajo de 55 y en algunos pacientes con eventos isquémicos recurrentes, incluso por debajo de 40. Las guías ya las ha explicado muy bien Isabel, entonces tampoco voy a repetir. Simplemente comentar que en 2019 ya las guías de diabetes y prediabetes y las guías de dislipemia ya nos decían que en los pacientes de alto, muy alto riesgo cardiovascular y riesgo extremo, las estatinas es el primer escalón, estatinas de alta intensidad y enseguida que cuando no alcancemos objetivos debemos recurrir a ecetimiva y a inhibidores de PCSK9 sin gran demora. Y luego en esta diapositiva que también ha explicado muy bien Isabel y yo creo que es que es muy importante que tengamos muy claro este cambio en las categorías de riesgo, se quería destacar que un paciente, por ejemplo, que vemos en cardiología que haya tenido un evento cardiovascular ya es de muy muy alto riesgo, por lo tanto en ese paciente el objetivo siempre será menor de 55 o una reducción del 50% del LDL basal o incluso si ha tenido varios eventos isquémicos coronarios repetidos el objetivo será por debajo de 40. Esto parece que lo tenemos todos muy claro pero cuando analizamos datos clínicos de nuestra vida real vemos que no lo estamos haciendo y nos preguntamos por qué. Será todo inercia terapéutica porque realmente tenemos un arsenal terapéutico que nos permite alcanzar esos objetivos sin problema. Y bueno eso es un poco repetido pero insisto en los pacientes de muy alto riesgo por favor vamos a intentar alcanzar de verdad objetivos y no sólo poner alta dosis de estatina sino aquellos pacientes que sepamos que no vamos a llegar a unos niveles por debajo de 55 al menos en nuestra comunidad sí que podemos utilizar fármacos como los inhibidores del PCSK9 sin necesidad de pasar por el ECTIMIVE y en otros pacientes alcanzaremos los niveles con la combinación de estatina alta intensidad y ECTIMIVE. Y luego si focalizamos nuestra atención en los ancianos en las guías europeas de 2019 si buscamos elderly curiosamente sólo encontramos elderly en 15 referencias referencias de las cuales sólo 8 están en el texto y el resto están en la bibliografía por lo tanto como bien ha dicho julio al principio no hay evidencia en el paciente mayor. ¿Qué dicen las guías? Pues en estas 8 referencias al texto lo que dicen es que pues que la escala score sobreestima el riesgo en pacientes mayores de hecho hay una limitación por edad pero es la que nos recomiendan por otro lado dicen que no hay evidencia suficiente en pacientes mayores de 75 años y que aún así en estos pacientes pues tenemos que evaluar el riesgo cardiovascular total y plantearnos qué objetivos queremos alcanzar en cada uno de estos pacientes e individualizar. También nos hacen, nos llama la atención a la hora de que puedan presentar elevación de CK o miopatía por estatinas y nos recomiendan valorar la glucemia y la glicada por el efecto comentado pero discutible de diabetogénico de las estatinas que la verdad es que yo creo que hoy en día no tiene gran relevancia. Y luego realmente ensayo hace referencia a un meta análisis que ya se nos queda un poco un poco antiguo en el que 14.000 pacientes un 8% tenían mayores eran mayores de 75 años y que las estatinas redujeron el riesgo relativo de eventos cardiovasculares de un 21% y sí que hacen foco a que esta reducción de riesgo cardiovascular se produce sobre todo en los pacientes ancianos o mayores que tienen enfermedad cardiovascular preestablecida. Entonces pues analizando la bibliografía que hay bien poca vemos como los pocos artículos que hay lo que dicen es que ojo la prevalencia de enfermedad cardiovascular en la franja de edad de 70-79 alcanza hasta el 70% y si es mucho mayor en los octogenarios y que en torno al 80% de las personas que se mueren por enfermedad cardiovascular son mayores de 65 años y que tenemos evidencia muy limitada en estos pacientes. Este estudio lo que hace es que analiza los estudios previos con estatinas todos los subestudios de edad con estatinas demuestran reducción de eventos cardiovasculares que oscilan unos entre el 20 otros entre el 40% pero sobre sobre todo focalizados en la edad de 65 a 70 que es curioso porque años previos una persona mayor elderly se consideraba por encima de 65 años y hoy en día no consideramos mayor a alguien por encima de 65 años ponemos el límite en 75 y de hecho en este en este artículo de revisión recalcan que el riesgo mayor de eventos cardiovasculares es en el subgrupos de 65 a 75 y sobre todo estos pacientes como hoy en día la esperanza de vida llega hasta los 10 incluso 20 años pues tenemos que tratarlos con terapias intensivas porque observaremos un beneficio en reducción de eventos cardiovasculares a partir de 5 o 10 años y que estos estudios que tengan seguimiento corto probablemente han subestimado el potencial beneficio de terapias agresivas para los lípidos. Luego este es el ensayo más este es el meta análisis y el estudio más reciente más potente y en el que se incluyen 24 ensayos clínicos entre 2015 y 2020 de los que el 8,8% de los pacientes tenían más de 75 años esto es casi 21.500 pacientes y pues incluyeron ensayos con PCSK9 con y con estatinas con un seguimiento de dos a medio de dos a seis años sabemos que esto es una limitación porque puede subestimar el beneficio de la reducción intensiva del riesgo cardiovascular y sí que la conclusión es muy buena que por cada un milimol litro de reducción del EDL se observa un 26% de reducción de eventos cardiovasculares mayores y sin diferencias entre jóvenes y mayores de 75. Este estudio sí que pone el límite de edad en 75 que es lo que consideramos hoy en día un paciente mayor y además no sólo se redujo el endpoint primario sino también desgranado en muerte cardiovascular, infarto y revascularización coronaria por lo tanto tenemos que utilizar todas las terapias que tenemos incluso en los pacientes mayores de 75 años. La edad no sería un factor para negarles estas terapias. Y luego otros artículos menos interesantes pero recientes pues son una revisión japonesa sobre cómo manejar los pacientes mayores con síndrome metabólico y luego otro artículo de revisión que se preguntan debemos recomendar estatinas de alta intensidad en pacientes con enfermedad coronaria y lo que la conclusión a la que sacan repasando la que sacan al repasar la evidencia es que entre 65 y 74 años y todos los pacientes 75 hasta 84 años no a todos ahí hay que individualizar y luego por encima de 85 años si la evidencia mayores 75 ya es limitada pues por encima de 85 sí que es más limitada pero esto sería una franja de edad un poco más controvertida. Y luego en la sala de cardiología simplemente quería recordar que del total de los ingresos aproximadamente casi el 40% son por síndrome coronario agudo y no sólo eso la edad de los diagnósticos bueno como veis la edad de los diagnósticos esto es hace dos años ahora probablemente la edad media haya subido pero en los pacientes con cardiopatía isquémica oscila en torno a los 70 años media y es una causa importante tanto de mortalidad en el escasez como el IAMEST como de reingresos hospitalarios ya que en el escasez hasta un 18% de los reingresos que tenemos en la planta de cardiología son por escasez y un 10% por IAMEST por lo tanto es muy importante la prevención secundaria. Y luego estos son datos que bueno hemos analizado quería analizar unos datos para presentar aquí pero sólo disponemos de 2017-2018 aunque en un periodo de un mes tendremos la base actualizada hasta 2021 y vemos en estos dos años que más o menos casi 900 pacientes fueron dados de alta con síndrome coronario agudo y que se les había realizado un cateterismo cardíaco hemos excluido los pacientes con manejo conservador porque probablemente esos pacientes hayan sido los más los más frágiles los que menos terapias agresivas vamos a hacer más o menos teníamos datos de 560 completos de analítica tratamientos etcétera y de mayores de 75 años en torno a 198 como vemos en los mayores de 75 años objetivo LDL entre 55 y 70 sólo el 3,7% aunque en los menores de 75 tampoco tenemos un porcentaje de buen control porque sólo un 14% pero un 57% de los pacientes mayores de 35 años tienen un LDL mayor de 100 y un 35% de los menores de 75 por lo tanto esto es verdad que son datos antiguos cuando tengamos los datos de 2020-2021 esperamos que las que los porcentajes sean mejores pero indica que infratratamos a los pacientes más mayores y luego cómo podemos que podemos hacer para tratarlos mejor en este artículo de opinión pues lo que reflexionan es sobre que no hay una edad tan mayor que haga que no te beneficies de una terapia para reducción de lípidos y por esta necesidad y por esta falta de evidencia la autora Fernández Olmo que es la actual presidenta electa de la Asociación de Riesgo Cardiovascular de la Sociedad Española de Cardiología y desde la sección de cardiología geriátrica hemos querido hacer un grupo de trabajo y elaborar un documento consenso que aún son datos no publicados de cómo manejamos no sólo la dislipemia sino también la diabetes, la hipertensión y los factores de riesgo cardiovascular en general en los pacientes mayores de 75 años porque realmente las guías dejan mucho que desear. Entonces la primera figura proponemos que valoremos la situación del paciente y hagamos una evaluación inicial. El paciente robusto con mayores de 75 años no tendríamos que tener ningún impedimento para tratarle como un paciente joven. El paciente comórbido pues sí que a lo mejor tenemos que valorar las comorbilidades, intentar valorar la polifarmacia, intentar ajustar los objetivos a su situación de comorbilidad y otro escenario diferente sería el frágil y o dependiente. Y bueno, este sería el algoritmo del tratamiento de lípidos y la prevención secundaria que serían los pacientes con evento cardiovascular o de muy alto riesgo cardiovascular pues lo haríamos igual que en jóvenes excepto en los pacientes o con muchas comorbilidades o que hemos comentado que son frágiles y dependientes. Y básicamente en prevención primaria pues lo ha explicado muy bien Isabel y en el documento consenso hemos considerado no hacer tampoco diferencia por la edad. Y luego pues los mensajes clave que hemos querido trasladar con este documento es que los pacientes mayores de 70 años con el LDL elevado son los que más probabilidad de presentar eventos cardiovasculares y enfermedad arteriosclerótica e infarto de miocardio mucho más que los jóvenes. El metanálisis reciente que he comentado nos parece que aporta luces a que debemos tratar de forma intensiva a los pacientes mayores de 75 años para evitarles eventos cardiovasculares como es la muerte, el infarto, el ictus y la revascularización coronaria. Que las estatinas son de primera elección y de segunda elección efectimida y PCSK9. Y aunque ya se me haría muy larga la charla pero comentar que en los subanálisis de lo de Isabel y Fourier por edad se vio que los pacientes de edad más avanzada se beneficiaban igual que los pacientes más jóvenes. Es cierto que en estos ensayos pues los pacientes que se incluyeron la máxima era en torno a 70, 70 y algo. No se han incluido pacientes mucho más mayores pero es la tónica general de los ensayos clínicos. Luego pacientes que tengan polifarmacia pues valorar combinaciones de fármacos que mejoran adherencia y cumplimiento y luego habrá nuevas opciones terapéuticas durante este año como el ácido benpedóico que tendremos que ver dónde se posicionan en los algoritmos. Luego también Isabel ha presentado el algoritmo del doctor Escobar pero es muy importante tener estos algoritmos tanto al alta para elegir las terapias que se merecen los pacientes para alcanzar los objetivos que queremos llegar como a las 4, 6, 8 semanas que es cuando deberíamos hacer una analítica y revalorar las terapias. Siempre pues también es muy importante, son claves las rutas asistenciales con primaria y en caso de pacientes o en prevención primaria de muy alto riesgo cardiovascular o prevención secundaria que llega un momento que los tenemos con un LDL mayor de 100 pues siempre hay que remitirlos a cardiología o endocrino o valorar desde primaria pues que son candidatos a del PCSK9. Y luego como conclusiones pues nada que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte y discapacidad en el mundo que la edad es un factor de riesgo per se que ahí existe limitada evidencia en los pacientes por encima de 75 años, ya no son ancianos los mayores de 65, las guías no hacen apenas referencia a estos pacientes como habéis visto, el metaanálisis reciente demuestra que estos pacientes mayores se benefician de la reducción intensiva del LDL y que en el mayor robusto o sobre todo con enfermedad cardiovascular establecida no deberíamos negarle los mismos tratamientos basados en la evidencia que utilizamos en los demás pacientes. Pues tenemos que vencer la inercia terapéutica y hacer un trabajo multidisciplinar y subir los porcentajes de alcance de objetivos que como vemos son bastante bajos. Y ya está, muchas gracias. Muy bien, pues es mi turno. Voy a compartir pantalla a ver si funciona todo bien. Bien. Vale. ¿Veis bien la presentación? Sí. ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí. Gracias a todos los asistentes y por supuesto a los organizadores por invitarme. Yo voy a hablar acerca de la dislipemia del paciente con un síndrome con el agudo reciente. Voy a intentar no repetir algunas cosas que ya se han comentado y bueno, voy a hacerlo lo más práctico posible. Esto es un poco el esquema de la charla, es decir, qué objetivos tenemos. Importante, qué evidencia ha generado estos objetivos, que esto es una pregunta que está en la práctica, es decir, por qué estos objetivos que tenemos ahora tan exigentes. Los logramos, qué barreras tenemos para no hacerlo si es que no lo hacemos y al final una propuesta un poco de cambio de paradigma. Muy bien, pues como sabéis, las recomendaciones últimas nos vienen de la mano de estas guías, que son las guías de la Sociedad Europea de Cardiología del año 2019 y Sociedad Europea de Aterosclerosis. En estas guías los pacientes tras un síndrome coronario agudo son pacientes de muy alto riesgo cardiovascular, en el cual, como sabéis, pues cambiaron los objetivos. Pasamos de un objetivo LDL menor de 70 a un objetivo LDL menor de 55 y, importante, y bajar un 50% las cifras de LDL basal. ¿Por qué? ¿Por qué este objetivo tan exigente? Pues bueno, hubo estudios y datos importantes en los últimos años que nos han llevado a esta conclusión. En primer lugar, los ensayos crínicos con estatinas. Y los ensayos crínicos con estatinas lo que se vio es que realmente no parece haber un límite, un umbral inferior en el cual se deje de observar beneficio cardiovascular reduciendo el LDL colesterol. Como vemos, ya no es únicamente menor de 70, sino que pacientes, conforme alcanzaban LDL más bajo en los tallas con estatinas, tenían un mayor beneficio en reducción de eventos cardiovasculares. En segundo lugar, el IMPRUVIT. El IMPRUVIT fue un ensayo clínico sin duda importante para estas guías, fijaos, sobre todo en cuanto a los objetivos. El estudio IMPRUVIT era un estudio que incluía cerca de 20.000 pacientes con síndrome de coronario agudo. El LDL medio basal era en torno a 94 y el paciente se aleatorizaba en la simbastatina 40 o la combinación de simba 40 con acetiniva. Al año, los pacientes con simbastatina alcanzaban un LDL de 70, objetivo de las anteriores guías, y los pacientes con la terapia combinada alcanzaban un objetivo LDL de, fijaos, 53, menor de 55. Bien, pues este descenso adicional del LDL con acetiniva se asoció con una reducción significativa en el riesgo de infarto o hemiocardio y en el riesgo de ictus isquémico. Por tanto, demostrando de nuevo que a mayor reducción de LDL, mayor beneficio cardiovascular, como veis, llevando LDL a cifras todavía más bajas. Y por último, los estudios con los inhibidores de PCSK9, Evolocumab y Evolocumab. Este fue el estudio Fourier con Evolocumab. Eran pacientes con enfermedad aterosclerótica, enfermedad cardiovascular crónica. Fijaos que, por lo tanto, al infarto o hemiocardio, la mediana era 3,5 años tras el evento. Tratados el 70% con estatinas de alta potencia, LDL basal de 92, aleatorizados a Evolocumab o placebo. Los pacientes tratados con Evolocumab, vemos que hubo un 54% de reducción de LDL. Fijaos las cifras que se llegaron de LDL, en torno a 30 miligramos de cilitro, y esto conllevó una reducción, de nuevo, del riesgo de infarto agudo de miocardio y de ictus. Alirocumab, el otro inhibidor de PCSK9, también publicó su estudio, el estudio Lisei Outcomes. En este caso eran pacientes con un síndrome con agudo en el último año, más reciente, que el perfil de pacientes incluidos en Fourier. De nuevo, pacientes tratados con estatinas potentes, la gran mayoría de ellos, aleatorizados a placebo o alirocumab. Si nos fijamos, el resultado final en cuanto a LDL obtenido fue algo más elevado con alirocumab que con Evolocumab. Con alirocumab fue en torno a 53, 66 miligramos de cilitro, pero de nuevo esto se asoció con una reducción de eventos cardiovasculares mayores. Por tanto, dos datos importantes, es decir, más allá de LDL menor de 70, si seguimos bajando todavía más LDL, tenemos beneficio cardiovascular. Y también importante, esto ya no solo se observa con estatinas, confirmando la teoría elitínica de que a mayor reducción de LDL, en este caso ya sea con acetimiva, con inhibidores de PCSK9, se sigue observando beneficio de reducción de eventos cardiovasculares. Entonces, ¿las guías qué nos recomiendan? Pues bueno, las guías nos recomiendan, pues bueno, ya os he comentado, estatinas de alta potencia, si no se consiguen objetivos asociar acetimiva y si no se consiguen objetivos asociar inhibidores de PCSK9. Y este es un abordaje, si os fijáis, escalonado. Y esto es una cosa que luego podemos comentar, yo también daré mi opinión al final, pero las guías nos dan un abordaje de escalón. Primero una cosa, si no va bien otra, si no va bien otra, y esto sin duda es motivo de debate. En cuanto al paciente tras un síndrome de acuario agudo, pues bueno, realmente es un poco más de lo mismo, fijaos, estatina potente, revaluar a las 4 o 6 semanas, revaluar de nuevo, que se timiba, si no inhibidores de PCSK9. Pero el abordaje, como vemos, es un abordaje escalonado. Muy bien, bueno, tenemos objetivos muy estrictos. Pacientes tras un síndrome de acuario agudo, pacientes con enfermedad coronaria, LDL menor de 55. La pregunta es, ¿estamos llevando esto a la práctica? Bueno, voy a mostrar algunos datos que no son los más recientes, pero que nos pueden orientar. Son datos de Eurospike 5, que es el último gran registro en cuanto a la enfermedad coronaria estable, publicado en Europa, en el cual se incluye España, lo que se publicó en el año 2019, que nos muestra que, bueno, pacientes con enfermedad coronaria damos estatinas a prácticamente todos, pero fijaos que, ya hablando de objetivo LDL menor de 70, en Eurospike, el 70% de los pacientes no alcanzaban objetivo de LDL menor de 70. Esto no es un problema solo del colesterol, fijaos que en cuanto al resto de factores de riesgo cardiovascular, cada barrita, cada barra es un Eurospike, desde el 1 hasta el 5, hay unos 5 años de diferencia entre cada uno, fijaos que la obesidad está aumentando, el porcentaje de fumadores no baja, el porcentaje de pacientes que no realizan ejercicio físico sigue siendo muy elevado y lo único que parece que controlamos algo mejor es la presión arterial, pero de nuevo con un porcentaje de pacientes en los cuales no alcanzamos objetivos. En nuestro país, el registro REPAR, también pacientes tras un evento coronario, pacientes, por tanto, con cardiopatía isquémica crónica, y fijaos de nuevo lo mismo, es decir, a la gran mayoría, para todos, los tratamos con hipolipeniantes, estatinas de alta potencia, pues ya es algo menos, ya es la mitad, y objetivos en cambio, y era LDL menor de 70, ojo, no menor de 55, solo se conseguía en uno de cada cuatro pacientes, y fijaos que la infrautilización de estatinas, sobre todo de cetiniva, solo un 15%. Estos son datos del hospital clínico, son datos cortesía de la doctora Bonanat, datos de pacientes al alta tras un síndrome agudo en primer semestre de 2018, y bueno, aunque es 2018, esto es previo a las guías, pero ya se había publicado el Improvit, y fijaos que sí, pues estatinas de alta potencia a casi todos, pero fijaos que cetiniva, por ejemplo, el uso es residual, y ya no digo nada de los inhibidores de PCSK9, y esto a los seis meses tras el episodio agudo. Por tanto, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué problemas tenemos para no alcanzar objetivos? Bueno, pues yo pongo aquí algunas posibles barreras, luego me podéis decir alguna más, a mí se me ocurren al menos estas, es decir, que los tratamientos no sean eficaces, bueno, puede ser, que tengan efectos secundarios que nos impidan alcanzar objetivos, o sean peligrosos, bueno, que el paciente no sea adherente, o la inercia terapéutica, bueno, vamos a ir rápidamente con ellos. Pero en cuanto a la eficacia, bueno, es un problema de que no tenemos herramientas, pues fijaos, estas son las estatinas, hay que alcanzar un 50% reducción del EDL, y eso lo podemos lograr con atorvastatina 80 o con rosuvastatina 20. Sabemos que hay variabilidad en la eficacia de las estatinas entre cada individuo, pero en líneas generales tenemos estatinas que nos pueden permitir bajar un 50% el LDL basado. Además de eso, si usamos acetimiva, pues podemos ya bajar un 65% el LDL basado. Sabemos que la acetimiva asociada a la estatina reduce un 15-20% adicional el LDL. Si además de eso usamos individuos de PCSK9, vamos a poder bajar un 85% el LDL basado del paciente. Por tanto, estaréis conmigo que parece ser que no es un problema de que no tengamos herramientas. Y fijaos, todo esto es lo que se nos viene, es decir, en investigación y ya con ensayos clínicos que se van publicando, tenemos multitud de nuevas moléculas que actúan reduciendo LDL y que vamos a tener en un futuro. Es decir, que el armamentario sin duda es tremendo. Únicamente comentaros, ya lo ha comentado también la autora Bonanat, el ácido bempedóico, que lo vamos a tener en breve a la vuelta de verano. Es un fármaco oral que actúa en la misma vía metabólica que las estatinas y que tiene la ventaja de que reduce un 18-20% adicional también el colesterol LDL. ¿En qué pacientes pueden ser este fármaco de interés? Para los intolerantes a estatinas, por supuesto, pero también creo yo que puede ser de interés en aquellos pacientes que se quedan con ese LDL entre 55 y 100. Sabéis que el visado, el IPT de los individuos de PCSK9, el paciente tiene que tener un LDL mayor de 100. Bueno, pues en este nicho intermedio yo creo que este fármaco puede tener lugar y sin duda pues tendremos datos en el futuro. Muy bien, pues bueno, eficacia yo creo que no es el problema. Efectos secundarios. Bueno, tengo que deciros que en cuanto a reducir LDL, a diferencia de la presión arterial o a diferencia de la diabetes, no parece observarse una curva en J, es decir, realmente no se observa que haya más efectos secundarios ni haya problemas por seguir bajando LDL en colesterol. Sí que en cuanto a eficacia, estos son datos muy recientes que se han publicado, son del estudio Odyssey Outcomes, es un estudio interesante porque parecía ser que realmente en cuanto a la eficacia en reducir eventos cardiovasculares, no parecía haber un suelo, es decir, cuanto LDL más bajo, más beneficio. Y este subestudio sí que es interesante porque muestra que parece ser, al menos en Odyssey ocurría con alguien Okumab, que cuando el LDL es menor de 23 parece ser que se deja de observar beneficio en relación de eventos cardiovasculares y el cardiovasculares aumenta por un LDL mayor de 50 y por tanto entre 25 y 50 de LDL parece ser el objetivo terapéutico que deberíamos tener, es decir, tampoco hay que volverse locos y buscar un LDL de 10, si tiene un LDL de 30 sin duda nos podemos conformar, pero bueno, estos son datos para el futuro. En cuanto a seguridad, pues bueno, ¿es seguro LDL tan bajo? Pues sí, estos son, por ejemplo, en estadísticas con estatinas, fijaos que no hay más eventos neurocognitivos, ni de daño hepático, ni muscular, ni de ictus hemorrágico, pese a lograr valores muy bajos de LDL y lo mismo se ha visto con el Improvit o con los estudios con los inhibidores de PDS-GAM. Entonces, ¿qué ocurre con las estatinas potentes? Pues bueno, sabemos que las estatinas potentes, hay algún paciente que puede no tolerarlas bien, pero las estatinas tienen siempre esta nebulosa de fármaco que a veces el paciente tiene miedo a tomar o desea evitar, es decir, a veces el paciente, pues uno lo envía a operar a cirugía cardíaca y te dice que por supuesto, pero luego le dices que se tiene que tomar a torvastatina 80 y te dice que no, que eso no, que eso es muy malo, que esos fármacos, esas pastillas le han dicho que va muy mal y que ha salido el prospecto y que tiene mucho miedo. Y sabemos que las estatinas van a tener siempre esta nebulosa de que, pues fijaos, te hacen envejecer, te causan diabetes y funciona muy mal. Bueno, las estatinas tienen un efecto nocebo que todos conocemos y que es importante que lo traslademos esto a nuestros pacientes en la consulta. Fijaos, esos son los ensayos clínicos con estatinas, por ejemplo, el estudio ASCO. Cuando el paciente no sabe lo que toma, fijaos que el riesgo de secundarismos musculares es igual que placebo. Si el paciente sabe lo que toma, tiene un 40% más de riesgo de tener síntomas musculares. Este es el estudio Gauss-3 con Evolucumab, un estudio que demostró que Evolucumab funciona en pacientes intolerantes a estatinas y que se tolera muy bien, pero más allá de eso yo lo traigo porque el estudio Gauss-3 intentaba definir muy claramente qué pacientes intolerantes a estatinas. De la manera que a todos los pacientes les daban antes la torvastatina y placebo de manera secuencial. Entonces, fijaos, por ejemplo, el porcentaje de pacientes que realmente tenían, eran pacientes diagnosticados ya de intolerancia a estatinas. El porcentaje de pacientes que eran intolerantes a la estatina y no al placebo, pues era un 43%, pero un 36% de los pacientes tenían síntomas musculares con placebo. Fijaos, incluso muchos de ellos los tenían con el placebo y no con la estatina. Este es un estudio muy bonito también sobre este tema. Es una carta científica en New England de finales del año pasado, también sobre intolerantes a estatinas. Es un estudio pequeñito en Londres, pero muy bien hecho. Los pacientes les daban, de manera bien secuencial, a torva 20, placebo o un frasco vacío. Y el paciente tenía que anotar su sintomatología muscular de 0 a 100 en cuanto a la gravedad de la misma y era libre de suspender el fármaco si no era capaz de tolerarlo. Eran pacientes ya diagnosticados de intolerancia a estatinas. Pues fijaos que no hubo diferencias en los síntomas musculares de placebo y a torva estatina 20. Y el 90% de los pacientes que suspendieron la estatina, porque no podían con ella, también suspendieron el placebo. Importante, si esto se razonaba con el paciente y se explicaba, la mitad de ellos pudieron tomar la estatina a continuación sin ningún tipo de problema. Pero ojo que la mitad no tragaron, o sea que había un 50% seguían negándose a tomarla. Bueno, esto es en cuanto a los secundarismos. En cuanto a la adherencia, esto es un problema. La adherencia es un problema y tenemos que insistir mucho en la consulta. Hay datos muy robustos con estatinas que si el paciente no se toma la estatina, está en una situación de mayor riesgo de eventos cardiovasculares que si cumplimenta con la misma. Por ejemplo, esto es la base de datos danesa. Fijaos, pacientes tras un infarto, si no, si dejan de tomarse la estatina, tienen un 25% mayor de riesgo de infarto y tienen mayor riesgo de muerte que los pacientes que siguen tomando la estatina. Por lo tanto, hay que insistir en que el paciente cumplimente el tratamiento porque esto tiene o puede tener connotaciones importantes. Entonces, ¿dónde puede estar el problema? Pues bueno, yo creo que gran parte del problema está aquí. La inercia terapéutica. Fijaos, y vuelvo al estudio REPAR del principio. La gran mayoría de los pacientes no estaban en objetivos, pero no se modificó el tratamiento en un 70% de los casos. Es decir, el paciente estaba en consulta, no estaban objetivos. El 70% de ellos salían de la consulta con el mismo tratamiento que habían entrado. Bueno, cambio de paradigma. Cambio de paradigma en todas las guías. Recordar, abordaje secuencial. ¿Qué datos tenemos? Estos son datos muy recientes. Estos son datos en Suecia. Pacientes tras un evento coronario agudo, evaluados a las seis, diez semanas. Los pacientes que tienen una mayor reducción de eventos cardiovasculares son aquellos de los pacientes que se consigue reducir al máximo el colesterol LDL de manera agresiva y precoz tras el evento coronario. ¿Qué nos sugiere estos estudios? ¿Qué nos sugiere Improvit? ¿Qué nos sugiere Odiseo Adcoms? Que realmente este abordaje de esperar, esperar a dar una cosa, seis, diez semanas, ir titulando tratamiento, puede que no sea el más adecuado. Este es un poco el mensaje del documento de la Asociación de Mediocardiología que comentaba antes la autora Gabaldón y la autora Bonanat, en el cual sentido de que el paciente, en función del LDL que tenga ya al ingreso, pues evidentemente no puede salir solo con una estatina potente si ya tiene un LDL muy elevado al ingreso. Entonces, se debe dar tratamiento combinado y este documento nos recomienda qué tratamiento dar en función de los valores del LDL. Y esto las guías ya lo recogían con una clase 2A, que podemos usar inhibidores del PCSK9 durante la hospitalización y al alta en función de las cifras basales del LDL. Esto es una editorial reciente, Europea Heart Journal, que va un poco a la misma línea. Fijaos, pacientes con un infarto agudo de miocardio, si el paciente ya recibía estatinas y ya tenía enfermedad cardiovascular previa, hay que dar la estatina a la máxima dosis posible y añadir, si se puede ya, inhibidores de PCSK9 al alta, ¿vale? Para alcanzar objetivos. Si el paciente era naif a estatinas o es un primer evento, dar de entrada estatina y efetimiva en combinación y después, a las 6-10 semanas, valorar si hay que pautar inhibidor de PCSK9. Por tanto, esto yo creo que es un poco el mensaje para el futuro. Tenemos que usar tratamiento combinado lo antes posible. Conclusiones. Tenemos una senada terapéutica muy potente para alcanzar objetivos, que es verdad que son estrictos, pero tenemos herramientas para lograrlo. LDL cuanto más bajo mejor y cuanto antes mejor. Y yo creo que ese abordaje secuencial de las guías no sea quizás el más recomendable y hay que dar terapia combinada de manera precoz. Hasta el momento es seguro obtener estos valores bajos de LDL y ya queda en nuestra mano pues romper estas barreras que os comentaba y trasladar esta evidencia a nuestros pacientes. Muy bien, pues esto ha sido todo. Dejo de compartir. Muy bien, Enrique. Muchísimas gracias a los tres ponentes. Realmente Isabel, Clara, Enrique. Hemos pasado un poquito de tiempo, pero no he tenido la osadía de interrumpir magníficas, tan magníficas charlas. De verdad, la verdad es que yo he aprendido. Siento que la verdad es que hemos tenido una buena audiencia y la verdad es que han sido charlas muy enriquecedoras. Tenemos alguna pregunta a la audiencia que luego la haré. Primero voy a hacer una pregunta genérica para cada uno y os pido brevedad en la respuesta. Los tres ponentes habéis hecho una disquisición sobre los motivos de por qué no estamos cumpliendo y esto están ahí repetidamente salen las guías. Cada recomendación que sale, cada evidencia que sale parece ser que nos dice que el objetivo ha de ser el LDL más bajo, pero nosotros seguimos en las mismas. No cumplimos. 70, 80 por ciento de los registros nos muestran que nuestros pacientes no cumplen lo que nos dicen las recomendaciones. Entonces, tanto Isabel como Clara, Enrique, habéis hablado de factores, pues bueno, dependientes del paciente, del sistema sanitario, del profesional. ¿Cuál, por ejemplo, el paciente? Esto no sé si lo habéis comentado, pero muchísimas veces encontramos resistencia por parte del paciente. ¿Otra pastilla más, doctor? ¿Otra cosa más, doctor? Y esto es una realidad. Tenemos las limitaciones del sistema, el IPT, las tramas burocráticas, el abucasis y tal. Y esto es así, ¿no? Luego tenemos los factores dependientes del personal. Tenemos la falta de tiempo, la pandemia, el COVID, la ausencia de continuidad asistencial. Cada día lo ve uno. Pero hay algo que vosotros habéis más o menos abordado y no sé qué pensáis. El tipo, cada vez veo yo más compañeros que son del equipo este negacionista. de los antivacunas, pues los anti-LDL. Esta gente que decimos, y no sé qué pensáis, esta gente que aún no se termina de creer que el LDL bajo es el objetivo a cumplir. No sé si de estos factores dependientes del paciente, del sistema o del propio profesional, ¿cuál creéis que es el más importante y el que hay que incidir? Empezamos con Isabel. Pues yo básicamente sí que considero, y una cosa que me funciona muchísimo para la hora de la aceptación del paciente, o sea, sencillamente le muestro la tabla score y le digo, mire, usted tiene este score, la posibilidad de que usted se muera, pero así tal, pues se puede morir de aquí a 10 años, si yo no le bajo su LDL, de tanto a tanto, y como que se mentalizan y de verdad que cambian, muchos de ellos cambian hasta sus hábitos que cuesta mucho, pero yo creo que individualizar y hacerles ver a ellos, hacerles partícipes del objetivo que queremos buscar, porque si no ellos no entienden si esta pastilla es más potente, si no, sobre todo hacerles partícipes del objetivo que queremos buscar los especialistas para su beneficio. Lo tienes muy claro, Isabel, pero al hilo de la misma pregunta, y luego que respondan los demás, ¿no crees que el problema está en nosotros? ¿No crees que el problema está en que nosotros realmente o nos importa poco, o no nos creemos realmente que ese objetivo de LDL sea clave para mejorar la morbid mortalidad de nuestros pacientes? Probablemente, yo creo que cuando estás tú convencido es mucho más fácil hacerle ver al paciente las cosas, si tú te lo crees, el hacérselo ver. Parte de culpa será mixta, la culpa es compartida, vamos todos agobiados, no en las consultas, no me voy a detener, pero es que cuesta cinco segundos. Entonces, si te lo crees y se lo explicas, yo creo que podemos conseguir objetivos y vencer la inercia. Pero sí que es verdad que parte de los compañeros no lo terminan de ver tan claro. Hay quien piensa, ¿no? El colesterol tan bajo, a ver qué va a pasar. Pues es que no pasa nada, es que es mejor. Esto probablemente, esta es la pertinencia de actos docentes como este, ¿no? Realmente transmitir que el objetivo de LDL es algo que hay que cumplir. ¿No sé, Clara? Yo creo que es muy frecuente lo que dices, ¿no? Que verle a lo mejor al paciente 75 y decir, bueno, está tan mal, bueno, pues vuelva al año que viene, ¿no? Incluso a veces compañeros que a lo mejor lo ven muy bajo y le reducen la dosis, ¿no? Porque te da miedo y Kiki ha mostrado una diapositiva que realmente, pues yo qué sé, cosas que había miedo antes como el ictus hemorrágico. Eso se ha demostrado que no, que vamos, que es totalmente seguro. Efectos neurocognitivos. Entonces yo creo que sí que hay un componente nuestro. Y luego, lo que dice Isabel, si tú no te lo crees, no convences al paciente. Si tú no confías en eso, el paciente no va a confiar. Es decir, no le vas a transmitir. Si tú lo tienes claro, es mucho más fácil que el paciente confíe plenamente en ti y que lo haga y que se tome todo lo que le digas. Muy bien. ¿Enrique? Sí, yo creo que estoy un poco de acuerdo con Isabel y con Clara. Yo creo que hay un problema de inestaterapéutica. Yo creo que la inestaterapéutica es el problema en cuanto a nosotros. Eso puede tener varias causas. A veces son las trabas administrativas. A veces, evidentemente, puede ser una falta de convencimiento. Yo creo que sí que las guías, este objetivo tan estricto del EDM en el 55, yo creo que sí que ayuda a que esos pacientes que antes se quedaban con un EDM en torno a 80, 85, 90, bueno, pues casi 75. Ahí está casi en objetivos. Ahora tengo yo que dar una combinación, otro fármaco, tal. Ahora estamos, con ese valor de EDM estamos muy alejados de objetivos. Yo creo que ahí sí que ese mensaje ha calado de que se debe intensidad de la mente. Y luego, cuando al paciente, pues yo estoy de acuerdo contigo en que hay un perfil de pacientes y un perfil también de profesionales a veces con el estigma de las estatinas que se liga mucho con el estigma de las antivacunas. Y espero ese estigma de las estatinas jamás se lo van a quitar. Pero bueno, ahora tenemos el Cetimiva, el IOS de PSK9. Es decir, llevo muchos fármacos que realmente nos pueden apoyar el benpedóico que viene. Es decir, tenemos muchas herramientas para alcanzar objetivos y está en nuestra mano ya. Muy bien, aquí tenemos dos preguntas de la audiencia. La primera, para Isabel, ¿cómo se puede pensar que con cambios en el estilo de vida solo se puede conseguir reducir el LDL de 189 a 115 miligramos de cilitro? Eso probablemente es de un caso el que has presentado. A ver, dependerá un poco del contexto que tengamos y el paciente. No hay que ver, desde el primer momento, no tenemos que ver cifras del LDL. Tenemos que ver el contexto del paciente y la suerte que tenemos nosotros es que conocemos al paciente perfectamente. Yo sé perfectamente el paciente que a lo mejor sí que me va a cumplir los objetivos, me va a hacer la dieta como toca, va a hacer el ejercicio como toca y a lo mejor lo va a poder conseguir y quién no. No, pero desde luego que los cambios en el estilo de vida son prioritarios independientemente del tratamiento que empleemos. Aunque estemos empleando fármacos muy potentes, siempre tenemos que insistir en los cambios en el estilo de vida. Tenemos fármacos muy buenos, pero si el paciente hace lo que le apetece y no cumple, pues evidentemente va a ir peor. No podemos dejar de incidir en los cambios en el estilo de vida en cada una de las visitas, en cada uno de los tratamientos que instauremos. O sea, hay que individualizar y contextualizar. Muy bien, yo creo que ha quedado bastante claro. Una pregunta de Vicente Benedito, yo probablemente creo que es para el doctor Santas. Si el paciente tiene una pequeña placa de ateroma en la carótida, siendo diabético, es diabético con una placa ateromatosa en la carótida, ¿es suficiente con bajar el LDL por debajo de 55? Y otra pregunta en la misma, ¿se acabaría disolviendo la placa o habría que bajar aún más el LDL? Bueno, en cuanto a la placa de ateroma, una placa, como dice el compañero, una placa inequívoca en una eco de carótidas convierte al paciente ya en un paciente de muy alto riesgo cardiovascular. O sea, objetivo es cierto, el LDL menor de 55, entonces ese debe ser el primer objetivo. Una vez ese objetivo se logre y se trata el paciente con una estatina potente o cetimiba, si lo precisa, para alcanzar ese objetivo de LDL de colesterol, sabemos que las estatinas potentes, cetimiba, incluso inhibidores de PSG-9, tienen efecto pleiotrópico en ser capaz de regresar la placa de ateroma, pero yo creo que a nivel práctico no es preciso hacer controles evolutivos de cómo va evolucionando la placa de ateroma, sino que realmente el objetivo viene sobre todo en estabilizar la placa y disminuir la probabilidad de que la placa blanda, esa placa, pueda romperse y generar un evento aterotrombótico a 100 niveles. Por tanto, objetivo del LDL menor de 55, no creo que haya que hacer controles evolutivos de imagen en cuanto a esa placa en ausencia de clínica y yo creo que esa es la medida fundamental. Por ejemplo, una pregunta para el doctor Santas, también para Clara Santas, imagínate que este paciente parte con el LDL basal, sin tratamiento, de 150. ¿Cuál sería tu primer abordaje terapéutico? Clara, este mismo caso, si el paciente tuviese 79 años. Bueno, habla tú, Quique, si quieres. No, 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 Clara, si yo mientras calculo el porcentaje tengo que bajarle el LDL, Clara, contesta tú primero. Pues, a ver, yo creo que este paciente, si queremos alcanzar esos objetivos y no quedarnos en la zona gris, pues a lo mejor podríamos empezar con una estatina de intensidad, ver hasta qué porcentaje llegamos y yo no digo que si, o sea, no descartaría si el paciente se queda en torno a 100, a lo mejor valorar incluso el PCSK9 porque también, aparte de lo que ha dicho Quique, está el estudio GLAGOV, ¿no?, que demostró con Evolocumab que... Reversión de la placa, ¿no? Exacto, que entonces, es verdad que, bueno, no nos vamos a quedar en placa cero, pero yo creo que tenemos ahí todo un campo muy interesante. Bueno, estabilización de la placa. Exacto. Muy bien. Enrique, o sea... Sí. Vale, sí, Enrique. No, yo rápidamente he usado la calculadora un poco para, pero realmente no hacía falta. ¿Por qué? Porque sabemos que de 150 a 55, desde luego, de sobra, o sea, tenemos que bajar el LDL más de un 50%, ¿vale? Entonces, eso, a ver, un 50% vamos a lograrlo con una estatina potente, atorba 80 o rosu 20, ¿vale? Pero si bajamos un 50% el LDL, pues nos vamos a quedar en torno a 75, nos vamos a quedar cortos. Entonces, ¿cómo vas a poder alcanzar objetivos? Pues con un 15 o 20% adicional de descenso LDL. ¿Cómo conseguimos eso? Con el cetimiba. Y de manera práctica, pues usar un combo de dos fármacos en uno que llevan, pues, o atorba astatina 80 con el cetimiba o rosu 20 con el cetimiba. O sea, que partía de las dos opciones. Al hilo de lo que comentabas sobre el abordaje este que probablemente que has puesto en debate, ¿no? El abordaje este secuencial y tal. Probablemente si no hubiese un problema económico, ni un problema económico, probablemente sería un paciente igual para empezar ya con tripleterapia, ¿no crees? Sí, sí. Con la tripleterapia, en este caso, en este escenario, tenemos un problema de indicación en cuanto a que no es un paciente con una enfermedad cardiovascular, o sea, una enfermedad aterosclerótica clínica, ni es una enfermedad familiar. En cuanto a este sentido, estaríamos fuera de IPT, con en cuanto a inhibidores IPT-SK9, ¿vale? Si fuera un enfermo con una arteriopatía periférica clínica, horario previo, etcétera, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y también puede ser un escenario para un tercer fármaco oral, que puede ser, por ejemplo, el ácido benferoico en un futuro. Yo creo que también tenemos que dar otro mensaje, que es que debemos acostumbrarnos a hacer screening de la hipercolesterolemia familiar. Es verdad que 79 años no es el caso y tenemos el problema de IPT, pero que a lo mejor todos deberíamos coger los criterios de Dutch o cualquier... Y pensarlo más porque a lo mejor sacaríamos más hipercolesterolemias familiares que están infradiagnosticadas. Venía clara, yo creo que has puesto un punto que es importante y yo creo que has puesto sobre la mesa un punto que abordaremos en la segunda sesión del proyecto formativo para el abordaje de la dislipemia Marco Polo. Así pues, te tomo este tema para diseñar y nos vemos próximamente en el próximo webinar de la segunda sesión Marco Polo. Yo creo que nos hemos pasado un poquito de tiempo, las sesiones han estado muy bien. Muchísimas gracias a los tres ponentes, muchísimas gracias a Mercedes de Incliva, muchísimas gracias a Vicente, todo el personal técnico y desde luego muchas gracias a vosotros por vuestra atención. Sin más, dejamos aquí el webinar. Hasta luego. Bye, chao, chao, chao.